Mi vacío es tu cuerpo y tu compañía armonía Me duele extrañarte, te he pensado todos los días Puede que te topes con mi alma destruida No quiero que me mires, quiereme en tu lejanía Que siento que fue ayer, siento que no olvidé Y por más tiempo que pase como amante te amaré Quizás no lo logré, por más que lo intenté No me di por vencido, no creas que lo olvidé Reservaste un espacio en mi corazón Ya tu nombre, ya yo tengo más de una canción Tú serás siempre mi estrella y yo seré Van Gogh Tú serás mi Mona Lisa y yo seré el pintor Y puede que se vayas, que le cuse la raya Usa las fronteras de mi mente que te extraña Y puede que otras hayan, quiero que se vayan No sé lo que hiciste que me hace tanta falta No sé lo que hiciste que me hace tanta falta